Matías Leiva Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón, de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Sí No quisiera tenerte, mi amor Como quisiera ser, perros del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado, junto a las estrellas por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio, no tengo dinero que lo compra todo Ojalá que un día, encuentres el oro que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, que el alma no muere Ay, 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 cariño, como me hace falta Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido No te dejes engañar, corazón El oro se acaba, el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido Te grito cuando el amor Se grito cuando mucho bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Se grito cuando mucho bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Al negro los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Al negro los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Un pasito para acá, un pasito para allá Un pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo mi cintura Para ti, Gino, para que aprendas Música Vas y vienes cuando quieras Y yo solita despierta Música Te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta para que aprendas En la cara, te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta En la cara, no me verás llorando tras de la puerta Hombre, ya me tienes cansada, duerme afuera Arriba de un árbol donde quieras Pero aquí no puedes nunca más, te lo he dicho Mira, ábreme la puerta No, 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 y no Y seguimos con esta cumbia Seguimos con las palmas Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Matías Leiva DJ Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Quiero que todos hagamos Palmas Ráfaga No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirasas 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirasas 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentiras cuando me decías Que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentiras, baby te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentiras Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Música 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 Y por siempre, y para siempre, ¡Los ya te roceo! ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te eronías, voy a pedirle a Dios, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo si en cada pensamiento apareces tú? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en una cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que pedí Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes ¿Cómo se menea tu mujer? ¡Ay cómo ella mueve la colita! ¿Cómo se menea tu mujer? Yo quiero besarle la boquita ¿Cómo se menea tu mujer? ¿Cómo ella mueve la colita? ¿Cómo se menea tu mujer? Yo quiero besarle la boquita Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Ahí va el sabor Matías Leiva DJ Y dice Y dice Y dice La que se ha reído todo el tiempo La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás Tú no jugarás Cuando a ti te engañen Tú la pagarás Pero ya verás Lo que es el amor Cuando sufras mucho Como sufrí yo Y dice Ya no verás La pagarás Cuando te engañen sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás por qué jugar Búscate otro que se preste al juego de tu amor